Buenas tardes, Paulino. Un placer estar con ustedes y volver a dialogar con Argentina. Ángel, primero, la elección está muy renida. Es un virtual empate técnico, dicen los analistas. ¿Es exactamente así de cara al domingo? Sí, es exactamente así. Prácticamente en los días inmediatos siguientes al día 29 de mayo, que fue la primera vuelta, se empezó a dar que Rodolfo está levemente arriba de Gustavo Petro. Luego, unos días después, se invierte la posición, pero prácticamente salvo una encuestadora que dio un disparate de 10 puntos de diferencia, todas las demás encuestadoras han dado un margen de 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, en algunos momentos a favor de Rodolfo, en otros a favor de Gustavo. Pero estamos en el margen de error. Es un cara a cara, vamos a llegar, como en las carreras de caballo, nariz a nariz. ¿Quién es Hernández? ¿Cómo lo definiría a Rodolfo? Mira, Rodolfo es un hombre sencillo, un hombre que tiene la capacidad de hablar con franqueza, de decir las cosas como la gente quisiera poder decirlas, no necesariamente lo que la gente quiere oír, sino lo que la gente está sintiendo. Entonces, por ejemplo, una clave que yo observo en las decisiones que tomé y que acordé con el candidato es lo que está diciendo esa unidad que está circulando ahí. No mentir, no robar y no traicionar lo que se espera de nosotros. Y centrarnos en 3 puntos fundamentales de la realidad de este país en este momento, que es la comida, el ingreso, o sea, el trabajo, y la protección de las familias. Son las 3 cosas centrales que más le importan al país. Para llegar a eso, Rodolfo tiene una propuesta, que es controlar la dimensión del Estado, controlando, en primer lugar, la salvaje despilfarración. Mirá la palabra tan rara que usé. No, pero el despilfarro que ha tomado al Estado y que ha tomado a muchos Estados, ¿no? A partir de una cultura política que se basa en hacer que cada alianza que se trama significa una cantidad de puestos de burocracia nuevos. Y esas cuotas burocráticas van hipertrofiando al Estado y significando unas cargas en el presupuesto que Estados de países como Colombia no pueden importar. Entonces, en primer lugar, racionalizar y ponerle austeridad al manejo de la cosa pública. Y en segundo lugar, y fundamental, controlar la corrupción tan salvaje, fundamentalmente en la contratación de las cosas. Acá hay una lógica, Paulino, que es, en más o menos el peaje de la corrupción en cada presupuesto se está comiendo del 40 al 60%. Es un disparate. Bajo esas lógicas, ningún Estado puede funcionar. Lo que Rodolfo propone, así, de frente, hablando con la verdad, es actuar sobre la raíz de los problemas. Evitar quedarnos solamente en las superficies y actuar con celeridad hacia curar esos grandes males que tiene la realidad de este país. Y en términos ideológicos, uno lo pondría en los parámetros tradicionales de la centro-derecha, es más bien de centro. ¿Cómo lo define usted? Mirá, es un hombre de centro. Es un hombre que tiene una sensibilidad social muy grande que focaliza como la prioridad de su gestión el resolver el gran problema que tiene este país. La mitad del país está en la pobreza. Con un altísimo porcentaje de esa pobreza, ya en pobreza extrema. Y con una parte muy importante de esa pobreza extrema en cabeza de mujeres que están solas al frente de sus hogares. Entonces, esas mujeres que cargan a los hijos, que tienen que ocuparse de varios trabajos para tratar de juntar lo necesario para poder aguantar la situación, son uno de los focos de intervención de Rodolfo. A él lo han atacado porque sus palabras son bastante sencillas y porque sus palabras, como una persona que tiene setenta y tantos años largos y es una persona formada en una cultura de provincia machista y demás historias, sus palabras no necesariamente son políticamente tan correctas. Pero su observación de los problemas, su focalización en donde está la raíz de lo que están sufriendo las mujeres, es clara. No tiene rodeos, va a lo que es. En términos de política exterior, ¿qué imaginas? ¿Cercanía con Washington? ¿Un poco más de distancia del gobierno de Uribe? Él tiene una actitud que es, en este mundo en el que estamos, hay que mirar para todos lados y hay que tener conversación con todos. En esa medida, un país que hasta ahora ha sido prácticamente dependiente de su relación con Washington, va a ser un país que va a abrir frentes en varias direcciones. No va a tener rupturas con Washington, pero sí va a abrir una cierta independencia en sus relaciones internacionales. Comenzando por la más elemental y de sentido común, que es abrir la relación con Venezuela. Venezuela vive una alta población de origen colombiano. Hoy por hoy en Colombia vive una alta población de origen venezolano. Y es inconcebible tener una relación cortada, como la ha mantenido el gobierno actual de Colombia, en función de un conflicto ideológico, de un conflicto de lectura del mundo de cada uno de estos dos gobiernos, y afectando la vida de la gente esta, de origen colombiano y de origen venezolano. Y eso no va a implicar el reconocimiento de un régimen que atenta contra los derechos humanos de una manera determinante, como lo ha dicho la alta comisionada de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, como Michelle Bachelet, por caso, con crímenes de delito de lesa humanidad que se han cometido a propósito del régimen, y toda esa condena internacional a las faltas de libertades que hay en esa Venezuela, que además ha expulsado a más de 5 millones de sus habitantes en los últimos 7 años? Paulino, sí. Hay una lectura de que el régimen que tiene Venezuela no es el régimen que se quisiera que existiera ni para Colombia ni para ningún país del mundo. Esa lectura es clarísima. Lo que hay es, te vuelvo a insistir, Rodolfo es un hombre pragmático, es un hombre que trata de ir a donde están los dolores que afectan a la sociedad. Y hay un dolor clarísimo que es lo que afecta a la vida de la gente que tuvo que salir huyendo de Venezuela, digamos, que hoy vive en Colombia, y de la gente, de las familias que durante décadas se fueron instalando en Venezuela y hoy tienen hijos, nietos venezolanos, pero que son de origen colombiano, y que necesitan una relación fluida con los consulados, que hoy por hoy no es una relación fluida, es una relación con muchas barreras en función de este conflicto ideológico. Ángel, dos preguntas finales para terminar esta jugosa charla, y yo agradezco estos minutos en medio del cierre de campaña. No pasen advertido que Rodolfo Hernández dijo que se sintió amenazado y eso lo llevó a irse de Colombia en el tramo final de la campaña. No ha participado en prácticamente ningún debate, mejor dicho, no ha participado en ningún debate, tampoco esta semana de cierre de campaña, en medio del ballotage. Eso para muchos es parte de la estrategia, para otros es una manera de ser del propio Hernández. ¿Cuánto hay de lo uno y cuánto hay de lo otro? Rodolfo estuvo presente en más del 80% de los debates que hubo en toda esta campaña. Solamente en los últimos tres de la primera vuelta no estuvo presente porque realmente los debates se convirtieron en peleas verbales de tipo pelea callejera, y no quisimos participar de ese espectáculo y nos concentramos en contarle al país, a través de otros instrumentos para hablar con el país, como los en vivo, como los medios de comunicación y demás, cuáles eran nuestras propuestas. Eso, primera vuelta. Segunda vuelta, tuvimos la voluntad de participar en los debates. Pero desde la noche misma, en que se resolvió quién pasaba a segunda vuelta, y la campaña de Petro no esperaba que quien pasara a segunda vuelta fuera Rodolfo, y por tanto se había preparado para pelear, como diciendo, yo soy el cambio y el otro candidato es la continuidad. Acá se enfrentó a una realidad diferente, frente a lo cual su única reacción fue atacar, atacar, a tratar de destruir a Rodolfo. En medio de esa circunstancia volvimos a tomar la decisión de no participar. Y en medio de esa circunstancia ocurrió otra, que fue, se filtraron unos videos donde fue clarísima la línea de ataque de la campaña de Gustavo Petro, videos que no comparto para nada que se filtren de esa manera, ni que se hackeen las campañas, ni nada por el estilo. Pero ya en el aire de los medios de comunicación fue evidente la línea de la campaña de Gustavo. Y en esa medida pasó que hubo un timbre de alarma dentro de la campaña. Y a eso se sumó una alerta de los servicios de inteligencia, digamos, del Estado, que advirtieron que se estaba preparando un ataque a cuchillo al candidato. Esa fue la razón por la cual el candidato salió del país. En un momento fueron dos días, y desde Miami, mientras se acondicionaban medidas de seguridad y demás historias acá, él hizo esas declaraciones contando eso que estaba pasando. El domingo, en la elección, lo último no es con un voto obligatorio, a diferencia de la Argentina, es un voto optativo, como la mayoría de los países de la región. Votó el 53% en la primera vuelta de la ciudadanía. El domingo espera un resultado a la medianoche ya consolidado, y por lo tanto con uno de los dos reconociendo la victoria del otro, o algo discutido, muy reñido, con una participación mayor, y que lleve a un final abierto que nos despierta el lunes, tal vez con algún grado de incertidumbre. No, lo que esperamos es una elección de uno contra otro. Es decir, es muy fácil el cómputo de esta elección, y esperamos tener resultados hacia las 6, 7 de la noche. Todo esto porque es boleta única, ¿verdad? Es boleta única, las dos posibilidades se marcan la que se elige, o la que se vota. Ahora bien, ha habido varias manifestaciones de parte de la campaña de Gustavo Petro que indicarían que si la diferencia es estrecha, como muy probablemente va a ser, ellos no están en línea con aceptar el resultado. De nuestra parte, Rodolfo ha manifestado que creen las instituciones, que tienen confianza en la registraduría nacional. La prueba fue que funcionó muy bien la primera vuelta, y estamos dispuestos a aceptar el resultado que surja, digamos, del preconteo. Si la diferencia es clara, ¿no es cierto? Correcto. Registraduría que, por otra parte, está fuera del gobierno, que es un ente autónomo, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, que es el Ministerio del Interior, que es parte del gobierno el que fiscaliza y lleva adelante el propio comicio electoral. Como siempre, Ángel, enorme placer a la invitación.